Títulos, Noticiero 2, calientes por la factura. Siguen las voces acaloradas tras la llegada de la facturación del Servicio de Gas Naturales de Anfunes. Mismas sufren un incremento que en muchos casos es poco probable puedan ser pagados por los usuarios, ya que algunas facturas superan los 2.000 pesos. Muchos plantean la urgente intervención de las autoridades para lograr un amparo judicial para ordenar la facturación a costos que puedan ser afrontados por los usuarios. Por el momento desde la empresa no se han expresado sobre el particular. Hoy hay una reunión de vecinos autoconvocados por este tema en Plaza Sarmiento desde las 18. Aguinaldo en cuotas. La UON, Unión Obrera Metalúrgica, se prepara ante un posible pago de Aguinaldo en cuotas. A algunos delegados se manifestaron en contra de esta posible medida. Rubén Urbano, Secretario General de la UON, dijo que comenzarán a diseñar estrategias gremiales con medidas de acción directa si será el caso del pago de Aguinaldo de manera fraccionada. Piden aumento. Las trabajadoras de casas de familias y viviendas particulares piden un incremento del 33% en sus salarios. Los sindicatos de este rubro se reunirán el próximo viernes con el Ministro de Trabajo de la Nación para discutir la pauta salarial. La Orden de Lincoln, en el marco del cierre de la novena feria del libro, fue distinguido con la denominada Orden del Viento, conocido historiador, arqueólogo, investigador y odontólogo Lincoln Urquiza. De esta forma se instituye por parte de la Biblioteca Mariano Moreno de esta distinción a quienes se destaquen en el enrinquecimiento de la cultura en la ciudad de Denfunos. Día de la Bandera en Quilino. En la plazoleta de Bicentenario de Quilino se desarrolló el acto central conmemorativo del Día de la Bandera. La oportunidad fue propicia para que los alumnos proclamaran su lealtad a la Enseña Nacional. El acto fue organizado por el Centro Educativo Manuel Belgrano y al finalizar se registraron las tradicionales fotografías y la entrega de los bollitos a los niños presentes. Eric, primero en Santiago del Estero. El joven pedalista local Eric Rodríguez, ratificando su valioso presente deportivo, ganó la tercera fecha del Abierto Argentino de Mountain Bike, disputado en Santiago del Estero. La competencia se desarrolló en Villa La Punta y completaron el podio Gabriel Bels, Luciano Leguizamón. De esta forma, el biker local demuestra sus aptitudes y cualidades a nivel nacional con gran resonancia. Se recupera Luciano tras su periodo de convalescencia. Tras el accidente automovilístico, Luciano Garay inició la segunda etapa de recuperación en un complejo ubicado en la localidad de Tanti. Se trata de la clínica Rita Bianchi, reservada a pacientes que devienen de traumas que Luciano padeció y que mediante distintos métodos se apunta a lograr su pronta recuperación. Títulos Noticiero 2.